Jorge Bernal solo fue como invitado al programa hoy día, sin embargo, los fans ya piden que se quede permanentemente. ¿Será que quieren reemplazar a Adamari López? Aquí te damos algunas razones por las que Jorge Bernal sería mejor presentador que Adamari López. Jorge Bernal ha sabido ganarse al público a lo largo de los años. Es por ello que una de las primeras razones por las que el cubano sería mejor presentador que la puertorriqueña es por el cariño del público. Y es que aunque ambos tengan una trayectoria muy parecida, pues el presentador de origen cubano lleva nueve años siendo conductor de diversos programas de Univision, como las ediciones de La Voz Kids y Suelta la Sopa, mientras que Adamari lleva diez años de trayectoria siendo presentadora. Sin embargo, aunque la puertorriqueña tiene varios fans, no cabe duda que la mayoría de ellos es porque aún la recuerdan por sus inolvidables papeles en las novelas. ¡Eso es verdad! Lo que quiere decir que la chaparrita tuviera más fans por su faceta como actriz que por presentadora. Otra de las razones es porque es muy carismático, mientras que a Adamari se le reconoce por sus incontables polémicas con sus exparejas. A Jorge Bernal se le reconoce por su impecable sentido del humor, pues en su cuento oficial de Instagram no deja de sorprender con sus divertidas ocurrencias y sus graciosos videos. Además de que ha dejado claro lo divertido que se la pasan sus hijos con él. Por otro lado, a Adamari se le reconoce por hacer videos con diferentes tipos de audios, los cuales han sido señalados como indirectas, mientras que en la cuenta de Jorge de Bernal podemos ver pura risa, pues le encanta compartir videos muy divertidos. Ay, 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 no cabe duda quién es el más divertido de los dos. Por otro lado, el público aclama a Jorge de Bernal. Y es que durante dos semanas, el cubano estuvo de conductor invitado al programa matutino hoy día. Y por si fuera poco, su entrada desató varios rumores. Entre ellos fue el programa de parándula Chisme no Like. reveló que hoy en día estaba en serios problemas, pues al parecer sus días estaban contados, ya que el programa matutino de Telemundo no contaba con el mismo enganche, y lo que es probable que invitaran a Jorge de Bernal como intento de subir los números del programa y se presente a alguien que ha resultado exitoso en sus proyectos. Sin mencionar que el público reaccionó de una manera muy positiva, pues en los comentarios de las redes sociales del programa se vio al público muy emocionado. Este programa quedó súper chimbo después que se fueron unos cuantos, pero con la yécada de Jorge Bernal es lo mejor que pudieron hacer, el indicado para ese programa. ¡Felicidades, Jorge! Estoy feliz de ver a Jorge en el programa. Ojalá se quede porque tiene una energía muy bonita que la transmite. Fueron algunos de los comentarios de los fans que piden que Jorge se quede. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que Jorge Bernal debería de reemplazar a Adamari López? ¡Te leemos en los comentarios! Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.